Buenos días a todos y gracias a Sevilla Coge por la invitación que nos ha hecho a participar en esta jornada y especialmente a compartir este espacio, a tener esta mesa con la Administración del Estado que ha empezado muy bien su pregunta, devolviéndoos el ahora qué y el antes qué pero yo como Junta Andalucía también tengo que decir el antes quién es porque es cierto que corresponde, en la parte de, no vamos a estar con el balón de las competencias es una pelota de las competencias absurdo, pero es cierto que esto es una realidad que estalla como ha dicho Octavio en la primera parte, nos estalla a todos los actores y a las administraciones públicas en Huelva en la cara en 2018, porque ciertamente la contratación en origen decayó y como se ha dicho aquí, empezaría en 2015, pero la Junta de Andalucía no tenía conciencia o por lo menos no todo el conjunto de la Junta de Andalucía que si se pone de manifiesto que se trabaja y se estudia con el SAE cómo tiene que ser esa contratación en origen y me consta que se está estudiando y se está mejorando hay una parte en toda esa arquitectura de atención que falla o que ha fallado y es que estas mujeres llegan, se contratan en origen, viven aquí, están en una finca y hay un trabajo, pero hay unas consecuencias sociales de su estancia hay una atención social, sanitaria, cultural esas expectativas que decían del plan de vida o de las expectativas que traen estas personas que se han cubiertas al nivel que tiene esta sociedad si no creemos una sociedad de primer orden y de bienestar social entonces, pues ciertamente en 2018 después de un... a las pocas semanas de la celebración de un foro provincial de la inmigración que es el órgano que tiene la Junta de Andalucía de participación en las políticas públicas que se hacen en Andalucía de cara a los flujos migratorios que había ido perfectamente y en donde está todo el mundo representado todas las administraciones representadas con ONG y sindicatos incluidos y la universidad no se había puesto de manifiesto nada pero a mitad de marzo estalla la denuncia de las mujeres esa es una realidad entonces yo tengo que decir que de ahí partimos una realidad que pone de manifiesto muchas debilidades debilidades de orden de coordinación entre administraciones de coordinación dentro de una propia administración y luego del seguimiento y del conocimiento de la realidad pero como aquí se han dicho también se han dado datos yo quiero empezar porque si situemos lo que significa los frutos rojos la campaña de frutos rojos berri y fresa como todo lo que le digan y después viene Borja y me corrigen lo que significa para la provincia y para la economía de Andalucía y en el Estado la fresa por tener esa visión que nos ha hecho Octavio en el año 77 suponía solo 600 hectáreas en la provincia en el 92 5.196 hectáreas en el 97 6.989 hectáreas en el 2007 6.300 y en la campaña 17 del 18 se alcanzan las 12.600 hectáreas entre distintos cultivos son muchas hectáreas es mucha mano de obra es mucho trabajo mucho fruto mucha venta y mucho beneficio solo en la campaña del 17 18 se exportaron 200 hasta mayo había datos hay otro que es del año completo ahora lo sacaré 287.260 toneladas de frutos rojos por un valor de 969 millones de euros en ese año hubo 112.000 peonadas 112.000 personas no peonadas personas trabajando solo el 1,87% eran personas contratadas en origen creo que todas esas dimensiones hay que tenerlas en cuenta lo que significa la fresa o los frutos rojos en la economía devuelvan como riqueza como trabajo lo que significa que no se cubre la demanda el SAE este año ha reconocido que esa herramienta informática no ha llegado ni se ha publicitado suficientemente lo reconoce y lo anota lo tendrá que corregir evidentemente porque no sirve para nada que tengamos esa herramienta a pesar de tener todos móviles porque es cierto que tenemos móviles pero podemos estar muy desinformados y de eso lo sabéis o tener muy malas informaciones por tanto vamos a poner la oreja a todos y vamos a hacer bien nuestro trabajo pero dimensionar por favor porque es importante no podemos decir solo y vamos a decirlo ahora porque en qué saltó la Junta de Andalucía en marzo del 2008 y a qué fue a trabajar y cómo donde se ha parado Octavio que ha sido en ese prensi diciendo que fallaba que me encanta cómo lo ha hecho y le recojo el guante a que investiguemos pero no solo con las ONG con las entidades con las administraciones y con los responsables públicos me parece que es muy importante lo ha lanzado solo a la ONG yo creo que no debe ir solo por ahí dimensionar porque hay que ser muy responsable con todo esto a la vez que nos saltó en el 2018 el tema de las denuncias estaba pululando por aquí una empresa una consultora bastante importante de uno de estos nombres muy grandes en inglés y no sé cuánto que había contratado una gran superficie para saber para hacer el seguimiento de la responsabilidad social corporativa de los frutos rojos desde el cultivo hasta la venta y entonces también estuvimos observadas por esas encuestas y estuvieron trabajando eso también llegó a la Junta de Andalucía y fue otro toque de atención de saber vamos a hablar con las empresas vamos a sentarnos y vamos a hablar de responsabilidad social corporativa en todo el trazo ese bueno pues como os digo nos saltó eso en el 2018 y tengo que decir que había muy escasa coordinación esta dirección general que se llama de coordinación de políticas migratorias aparece convocada por primera vez en la mesa de flujo el año pasado en octubre del 2019 lo tengo que decir así hemos sí hemos estado desde el principio a la inspección de trabajo desde la dirección general en la anterior legislatura un plan en el que se reforzara la inspección de trabajo se ha hecho escrito la inspección de trabajo a la dirección general de migraciones la inspección de trabajo diciendo que se reforzara porque la situación era necesaria ver que pasaba y no solo con las denuncias es más fue esta dirección general la que acudió el director general a la fiscalía en el año 2018 a llevar la denuncia de cuatro mujeres que luego iban a ser acogidas en recursos del Instituto Andaluz de la Mujer pero declinaron porque estaban en manos de una organización sindical que se hizo cargo de ella y decidieron por su propia voluntad seguir el recorrido y la propuesta que le hacía esa organización sindical se quedó la Junta Andalucía con un ofrecimiento que no llegó a ningún sitio también lo tengo que decir y eso ya sabéis el recorrido que ha tenido esa denuncia cerrada y luego vuelta a reabrir y todo eso pero lo que sí nos hizo a todos es ponernos las pilas y reunirnos con todas con todos los sectores y este gobierno la primera reunión que mantuvo en 2019 estando nombrada a la directora en febrero del 2019 fue reunirse con la delegación de la delegada de gobierno en Huelva la delegación territorial que nos corresponde a nosotros somos turismo en los nombres de la Junta estamos ahora en una consejería muy grande que se llama turismo regeneración justicia y administración local pues con nuestra delegada territorial todos los representantes de la patronal de la fresa de Huelva y los sindicatos para conocer qué pasaba para ver cómo iba a arrancar la campaña haciendo un trabajo que estaba un poco en paralelo a lo que se hacía desde la administración del Estado porque nunca habíamos estado ni en las mesas de flujo ni en las mesas de seguimiento ni en nada de eso pero lo que sí fuimos conscientes de la necesidad de estar en el territorio en el territorio porque las denuncias de abuso sexual o laboral llevaban detrás un contexto en el que esas mujeres tengo escrito todo esto para hablar pero estoy hablando ahora me estoy dando cuenta que no estoy mirando nada sigo hacia adelante esas mujeres están en una situación de vulnerabilidad ¿qué significa esa situación de vulnerabilidad? pues los sindicatos dicen tenemos los convenios traducidos al francés al inglés y al árabe pero ya nos han dicho que son mujeres analfabetas por tanto no se trata de hacer y poner en marcha mecanismos que no cubran las necesidades es decir hay que contar hay que hablar hay que acompañar y en eso desde un principio nosotros hemos mantenido durante todo el año 2019 porque vimos la necesidad un servicio de mediación para apoyo a estas mujeres muy muy no quiero es que no me sale la palabra iba a decir precario no muy corto muy quiero decir una palabra que mi candidato aquí Manuela me va a tener que sorprender en caso soy modesto modesto para hacer un eufemismo ha sido profe mío de crítica literaria mi única matrimonial de carrera la única modesto un servicio modesto porque es cierto no sale los recursos son los que son vamos a conocer esa realidad y lo hemos puesto eso sí buscamos el apoyo de una organización social que conociera bien el terreno que estuviese en la provincia y que trabajara en Marruecos para nosotros esa opción fue mujeres en zonas de conflicto habíamos trabajado con ella y le hemos apoyado una investigación sobre todo el tema de la feminización del trabajo de los clubes migratorios de cómo están las mujeres aquí que han presentado y entonces el el servicio de mediación lo hicimos desde ahí modesto modestísimo una coordinadora y en total eran cuatro personas ¿de acuerdo? pero no os puedo decir cómo han trabajado y lo mucho que han servido para desde esa mesa que es sentarse con sindicatos y con empresarios no están las ONG pero hay otros otros estamentos en los que están las ONG trasladar el que ese servicio estaba a disposición y complementaba lo que sí ha puesto en marcha el ministerio con la colaboración y por supuesto con toda la representación empresarial ese plan de responsabilidad ese prensi que tan difícil es de pronunciar pero que ha significado que las empresas en eso que os decía de saber que tu fruto da y tu trabajo que son muchos tantas que o nada y tantos millones de euros significa que hay que devolver a la sociedad y que hay que tener unas condiciones dignas de trabajo que el acuerdo marco con Marruecos del 2001 que eso hubo una oleada de esos 39.000 mujeres que vinieron la crisis cayó pero ha vuelto a remontar y la gestión GECO de este 2019 incorpora muchas novedades nos acaban de contar algunas aquí desde esa foto fija de 2018 y las denuncias están pasando cosas ya lo sé diréis que las administraciones vamos al remolque de la realidad vale yo no voy a decir voy a decir que tienen que funcionar las estructuras que tenemos de participación de estudio de conocer la realidad deben funcionar y estar alerta y está lo ha manifestado el Estado yo a Antonio Alvarado tengo que decir lo mismo queremos conocer es que la administración necesita conocer y entonces con ese servicio de mediación se trabajó durante 2019 en apoyo con dentro de ese prensi la figura la figura clave era el consultor ellos llamaban consultor no mediación no mediador pero creo que ha habido un trabajo y un acercamiento interesante entre ese consultor que da información laboral de cómo es tu contrato de qué condiciones tienes de qué problemas tienes con tu empleador que está en cada en la finta en el 80% de de las empresas de la fresa están acogidas al prensi o el 70 y tanto medio muy alto bueno pues el 70 y tanto por ciento y el servicio de mediación de la junta no solo intervino con los consultores sino que a través de otras empresas que no están acogidas al prensi como los agricultores la residencia de Tariquejo pues el núcleo de actuación también estuvo trabajando hacia otras empresas trabajando en qué y esa es la parte traemos mujeres podemos hablar de condiciones de trabajo condiciones de alojamiento pero el día a día significa que tengo que cobrar y saber qué cobro dónde cobro voy al banco estoy mala hago una selección en octubre pero la mujer llega en febrero en abril puede llegar embarazada no estaba embarazada pero llega embarazada nos no conocen ni los recursos de aquí las fincas están donde y los pueblos los centros de salud sacarse la cartilla de eso hablará Ana todo el todo ese procedimiento todo lo que hay que hacer sí Gracias.